La只是 sobre T-Mac Y la debut serie de T-Mac Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Lo mato, lo mato, lo mato Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás SIA, 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 SIA Conto back, conto back Le doy slow, eh, le doy slow ¿Los matas? Eh... no hay buenito, jeho Pero yo creo que ganamos igual Pero parece que... ¿Está en Gale? El mato, ¿está en Gale? Estén en Gale, estén en Gale Estoy tankeando yo, estoy tankeando yo Torre, torre, torre Se acaba, se acaba, se acaba Lo oscuro, lo oscuro, lo oscuro Pero se la voy, aquí se acaba, eh Aquí se acaba El Tion, eh Le di al Tion, le di al Tion No tengo hook, 3 segundos Vamos a la Torre, vamos a la Torre y acabamos el juego El Tion Hay que matarlo, Virus Sale, bro, lo matamos Vamos a probar con Largo Nos matamos, igual le están muy... Voy por acá, voy por acá Al bravo, 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 bravo Voy a ir a ver, voy a ir Voy a ir a ver, voy Estoy ultiando a Kuma Yo creo que yo puedo ir para atrás Si te molestai a Varos, que yo venga, que yo venga Que yo venga, gente, que yo venga Creo que... Si, 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 si La Karma se está despejando No, 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 la Karma se está despejando Vamos o no? Si no peleamos y ya, osea Si no peleamos y ya Tep de Karma acá Aguas, aguas Me la di, me la di, me la di, me la di Me la di, me la di, me la di, me la di Los matamos a todos, eh Yo no puedo otra vez Yo lo maté y lo maté a Kuma Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Lo saño o lo saño? Lo ocupo que Bakken antes Ahí está